Saludos viejaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Esta vez voy a traer una versión actualizada del nigromante midrange un mazo que ha perdido bastantes cartas buenas ahora en downbreak ha bajado bastante en el tier, pero yo creo que puede ser un mazo jugable si tenéis las cartas la podéis seguir jugando, como veis si lleva el goblin, la doble trituradora la fiesta muy clásica, el año de calavera Ceres, Odín Echard, bueno, lo típico, ¿no? ¿Os acordáis que alguna lista lleva Lirial? La 2-2 que cuando evolucionaba hace un punto de daño pues está la sustitución lógica de Lirial, ¿no? hace más o menos lo mismo, incluso mejor y lo más raro, pues parece ser que el gran reino muerto ya tiene hueco, ¿no? como se han ido cartas esta era una carta que antes era muy buena en coste 7 en coste 8 ya no se usaba tanto pero parece ser que ahora el gran reino muerto ahí lo tenéis pues ha vuelto, ¿vale? así que vamos a probar este mazo, vamos a ver que tal vale las partidas del rango master y ya está, vamos a ello vale, un imperial imperial es el mazo posiblemente más fuerte junto al radical a ver que tal, porque si si podemos controlar un imperial, este mazo es jugable si no podemos perder hay opciones de ganar la partida también esto va a ser una buena prueba de fuego vale lo bueno es que hemos robado bien está mal el 2-2 solamente juego el 2-2 ya que tradea mejor esto lo voy a tener que aguantar de temprano no me gusta jugar a Zara sin evolucionar vale posiblemente si hubiera jugado a este lo hubiese sacado un 2-2 es buenísimo tiene que tú no jugarás más 2 dobleras estas 2 Andréa Fuss ¿por qué? porque Zara me gusta con la evolución para poder yo atacar el turno la juego y aprovecharme muy bien de su olvida vale las canetas van a morir simplemente doblo puedo jugar uno esto es más inteligente porque de aquí va a salir otro si robo más cardas todavía con coste 1 y al final lo mismo un bicho menos ahora pero bueno la lucen en más cartas que siempre es bueno Odile es muy buena contra Arturo la pada va a ser un counterplay muy bueno a Arturo el llena mesa con Arturo con Arturo jugamos a Odile y posiblemente las 4-5 ni siquiera tengan que entrar y lanzamos mucho daño muy interesante evolucionarlo Ceres lo mato la verdad es que me gusta mucho evolucionarlo para evolucionar esto tengo muchas cartas voy a tener exceso de cartas realmente vamos vamos a estar con una jugada más llena de mesa creamos por supuesto el erizo y ahora si de turno pues nos planteamos si evolucionara el otro Andréfus que ya se hemos vaciado la mano ya todo depende de lo que haga jugar a hacer es no se puede hacer 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 el fuego no se puede se puede hacer que cada uno esto se queda bastante bien yo creo que sí que lo vamos a evolucionar ¿Lunata? podría incluso matarlo hubiese sido mejor evolucionar este hubiera sido un punto de daño más pero bueno tampoco va a ser va a ser muy muy importante no? incluso no evolucionar ninguno es muy buena pues la fiesta de Fambi ¿vale? tiene que matar a Nazara sin recibir mucho daño tiene que matar a Nazara sin recibir mucho daño ha puesto muy bueno eh puede incluso sacrificar ambos también ahora si me hace rey Arturo joda jodid que no incluso puedo con la fiesta de Fambi ya realmente con la fiesta de Fambi le puedo hacer bastante también supongo que era por el 106 tiene 3 de vida vamos a la fiesta de Fambi por la sencilla razón de que vamos ya ganando mucha sombra si no me consigue limpiar el siguiente turno con Achar le remato y muere pero bueno tiene que perderlo sin limpiar todo vale no puedo matarle con con esta señorita no puedo simplemente llevar a la mesa ya volveremos a conseguir sombra de otra forma voy a atacar dos veces buen aumento no? bueno bueno realmente la negromancia es estúpido no va a ser más de no va a ser más de va a ser muy bueno para él va a esto metería pues tiene poder de asalto va a ser 4 ¿no? pero no le puedo atacar con hechizo bueno esto es caza 4 es lo mismo bueno ah vamos llenando la mesa es que un asalto ya lo tiene sabemos que tenemos 4 de la mano estos son 2 de daño también madre mía tío que que bien le está saliendo todo perfecto esto es counter ante mi ¿sabes? está el este bicho lo que se puede atacar es un asalto de los ojos no es un asalto no es un asalto va a ser un asalto no es un asalto no es un asalto conoce nada. De aquí salen Escalatos, espero que no pueda volver a... A pararme, es que he llevado a guardia seguido. Vale, limpia, limpia. Parece que ya se le acaba la suerte. Ah, pues una victoria contra un Imperial midrange, un tier 1, que me ha jugado a bichos con guardia un 8 de vida. Ya me ha ganado. Vale, sigue siendo un mazo jugable, como he dicho antes. Vamos a echar otra. Vale, otra Imperial. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Luna! ¡Mamá! ¡Pues nos vamos a quedar esto para remover un 2-2! Esto no lo quiero ahora mismo. Vale, perfecto. Si nos juega turno 1, mejor. Vale, pues tenemos una mano bastante buena. Fiesta, zombie, niño de calavera. La niño de calavera sigue siendo un amuleto muy, muy bueno, ¿vale? Que siendo un costa 3, maravilloso. Vale, esto es malo. Porque tiene sigilo, justamente. Y podría jugar esto, pero es que me lo trae a gratis. No quiero que me lo trae. Es cierto que luego voy a jugar esto, pero no. En algún momento atacará. En turno 4 incluso puedo hacer la norma, ¿eh? No, este bicho me ha puteado, ¿eh? Simplemente por el sigilo. Emboscada. No lo rompe de sigilo. Vamos a hacer así. A ver, que se va a empezar. Pues cada vez que ataca... Vale, solo cuando ataca. Y ahora aquí viene una de las razones por qué esta cara es tan buena. El 2x1, ¿no? Casi aliría. A ver si él me mata algo de aquí, va a venir de aquí, lo cual está bien. No, no es mi rechazo. Es de cañones. Me ha sorprendido. No, no es mi rechazo. Bueno. Al ser el mazo de cañones, si conseguimos llenar todos los escaletos y darle a los escaletos que saquen más escaletos, puedo hacerle bastante compra. Con las fiestas de zombis, que van sacando también muchos zombis. Se saca un bicho, se saca un comandante, lo evolucionan. También la podemos castigar con la trituradora. Se va a empezar a limpiar la rueda, ¿no? ¿Va a evolucionar o no? Pues de la codicia. De evolución gratuita. A mí también me podría. Es que gratis la evolución. Vamos hasta aquí. Y yo creo que simplemente vamos a hacer así. Vale, vale, vale. Es que nada... ¿Cómo? Eso es muy muy malo Como que pegan fuerte Bueno pues yo creo que vamos simplemente a Esto también es interesante ¿Cuáles son estos dos? Vamos a hacerlo Vamos a matar eso Vamos a bajarlo un poquito que mete de 7 eh No hay que menos precibir a este bicho para nada Por eso mismo Ahora mete de 10 Vale Aquí sale uno Te robo Creo que ahora mismo es uno de mis menores problemas Vale Vale A ver que puedo pegar aquí Creo que esta mejor Porque muere Y va Este se va a hinchar de rola vale Aquí Y yo creo que ya esta Me hemos limpiado Madre mía como he robado No voy a hacer otra cosa Nada Nada Yo ahora seguiré robando Me tenemos fiesta de zombi Esperemos que no pueda Volver a jugar un bicho muy muy gordo Tiene una evolución Hay que tener cuidadito Pon una celia o algo así Porque te puede matar Y nada A robar y Aguantar 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 eso no A eso no necesita evolucionar Es cierto Claro que si lo evolucionas sobrevive Y me lo mata claro Vale Esto es muy bueno para mi Eso si es una putadeza Eso si es una putadeza Ahora el dragón Vamos a traer un zombi cualquiera Este mismo Vale El príncipe interesante El otro hecha siempre interesante Sobre todo si tenemos mesa Voy a pegar uno a la cara Corta No Evidentemente si da Si me pega un tiro en la cara Si me importa ¿Puedo limpiar todo? No porque con esto no puedo limpiar nada Pero claro puedo jugar uno más Entonces si puedo limpiar todo Limpiar Como veis Y sigue siendo malvano Esto es horrible Esto es horrible Ahora tenemos el gran reino muerto Más la fiesta de zombies Pues es una jugada muy buena La 4 de vida Otra jugada interesante puede ser jugar algo y el príncipe Eso es muy malo Tan malo que es letal Es letal Es letal vamos Bueno pues nada Veis lo fuerte de esta imperial ¿no? Que te puedo hacer este mazo que antes era de broma Y ganar aún así Pues tiene 4 de daño Yo no puedo matarme esto de ninguna forma No puedo ponerlo en town No puedo ponerlo en town Pues perdí Es que me mata con esto ¿sabes? Bueno vamos a jugar esto Lo que es que los Kongos Al fin No tengo que matar No puedo No puedo hacer una evolución Y a ver si se puede extraer a este Él ha jugado muy bien Su mazo es especialmente bueno Contra el mío, entiendo Porque yo soy un mazo de poblar mesa Y él simplemente va sacando bichos Y me pega cañonazo Y mi bicho va muriendo Y Imperial está fuerte Y hay que asumirlo Se puede jugar hasta ese mazo Que antes era un meme Es bueno porque Imperial está fuerte Vamos a echar otra Vale, un dracónico Vale, somos segundos Si no, segundo me gusta mucho, ¿verdad? Vamos a ver No tengo turno 1 Va, pasamos Podemos ahora seguramente El Andréfus ¿Verdad? Bueno, vamos a matarle esto Bueno, yo creo que vamos a jugar a Zare ahora Es muy molesta para él Tiene 6 de vida Limpio La curación Vale, que no es cierto No la vamos a aprovechar Igual el Andréfus También hubiese sido una buena idea Pues también sobrevivía Me daba cartas Pero si me quedaba un poco la jugada Corta, ¿no? Si hubiese tenido otro costado Quizás si lo hubiese hecho Esperando, ¿a qué se lo voy a hacer? Si, ¿no? ¿Sobreviven? ¿Zares? ¿Verdad? Ahora esto Y yo con mi sí que la vamos a matar A la cara Muchas cartitas. Esta es la jugada que ha hecho por Zares, es muy molesta. Ahora tenemos que ir a la mesa. Ahora tenemos que ir a la mesa. Bueno, eso lo matamos fácil. Son 5 de daño cada turno. Si me pega una limpieza ahora es malillo porque me mete 5 de daño. Cosas pegas. Me ha robado mucho. 5 de daño. Vamos a ver todas las limpiadas que le puede tirar este hombre. Tiene Tunuga en el gran reino muerto que es muy bueno contra salida. Lo pone tras bicho. Ah, es que tiene toda la limpieza. Me va a matar, eh. Me va a matar. No digo que broma. ¿Esto cuánto metería? Esto es un 6-7, lo deja uno. Estoy muerto, eh. Acaba de morir. Yo no puedo matar eso. No puedo pegarle más veces. Espérate, espérate. Si le meto 3 de esto hay 4 revoluciones de un zombi. Se lo digo, ¿verdad? Se lo digo, ¿verdad? Si me vuelve a tirar otra limpieza, pues no. Si me vuelve a tirar otra limpieza, pues no. Que problema es que... Como me vuelve a hacer la misma jugada, estoy un poco... No, ya no tanto. Ya tengo aquí esto, claro. El problema es que no tenía sombras sin cuenta. Se cura, simplemente. Se me vuelve a tirar otra limpieza. Se me vuelve a tirar otra limpieza. No, ya no. No, ya no. No, ya no. No. Falta. Falta. Ah, le puedo limpiar a ambos. Eh... Este comedio me evoluciona. ¿Puedo atacar dos veces? No. Estoy 2-2. No. 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 Pero... No lo sé. Puede que haya hecho un mid-play. Haya gastado... Yo creo que he hecho mis play Lo que en vez de Tenía que No, es que si no me moría Es que si le dejaba a Light Raffle me moría Es que me ha obligado a jugar así Y no he podido matarle en turno a 10 Bueno, mala suerte Vamos a por otra Vale, otro Imperial Contra Imperial no debería instornar Vale Ah, hemos ganado uno Hemos perdido contra otro Esto va a ser el video de El meta de Down Brick Da asco porque solo salen Imperiales Estoy cogiendo ya un asco a la clase Imperial Mira que tengo un mazo de Imperial que es medio decente Estoy cogiendo tanto asco Que es que ni me apetece jugarlo Me apetece jugarlo a 0 Es que me dan ganas ya de vomitar Es vomitido A mi me gusta a mi la clase Imperial un montón Pero solo Imperial, solo Imperial, solo Imperial Mazos de 15 Legendarias Que asco le estoy cogiendo Estoy cogiendo más asco a este juego Lo que llamamos de expansion Le estoy cogiendo más asco al juego Que el anterior Y mira que al final del anterior no me gusta el mazo Vamos a ver Voy a matar al 1-2 Es bastante bueno para él Se quedará 1 de vida Yo jugaré otro costado y ya está Y eso va a ser Voy a ir a la cabeza No creo que sea lo más inteligente Mi secuencia de turno Pues Turno 2 No tengo mucho más café Me mejora mucho Esto Me mejora muchísimo Precisamente lo que una carta te puede hacer cambiar la partida Un top deck Ahora mis escalatos traerían a su bicho Si lo ignora A mis escalatos lo puedo matar con el avanzado celestial Ahora Supongo que bajar algo Ahora que saca Venir a la canada Lo tradeo Y he sacado al bicho Y la cara Vamos Duda 0 Y si Saca algo también Depende de lo que saca No tiene nada de turno 4 O tiene un bicho Que es muy bueno Evolucionado Y por eso no lo quiero jugar A un turno 4 Opciones Madre de las opciones no jugará esto Ahora ¿Merece la pena evolucionar? Yo creo que sí Porque me ato aquí Se ha caído por uno No voy a poder jugar la trituradora Porque esto se come dos ¿No? Me quedaría uno Ah, no sé que me lo he restado ya A veces me lío Yo no sé si esto lo resta ya No, no debería haberlo restado ya Lo restará en mi turno No en el suyo Pero a veces lo de las sombras Esto me confunde Porque lo resta antes de la jugada No sé si lo resta No lo resta Vamos a suponer Vamos a suponer que me queda uno Vale Serán uno Tendría que limpiarme todo Para poder activar esto Y no No sé Lo mismo si me limpio todo Pero claro Me lo limpio para ¿Cómo está esto? ¿Me quedo con uno ahora? Ay Esto es lo que yo decía Te lo resta ya Estaba un poco confuso Te debería restar en tu turno No No sé por qué Pegamos aquí Podría haber sacado esto No hace falta Lo vamos a guardar para luego Ahora el bicho Ya suficiente presión Vale Vamos a jugar esto Revolucionar Aquí puedo intentar jugar a Arturo, lo que pasa es que como no le saca algo que cargue o que empista Con Rush, está fácil, entonces, tira a este bicho, a este bicho sí, la puede matar Vale, eso sí Ya se está planteando, evoluciono y le mato a algo, pero claro, puede que tenga la otra tonta y me humille Lo va a conseguir cuatro, es lo mismo, prefiero hacer nada La escuela, ¿no? Está interesante Porque si lo mata, lo mata Y si llega el otro O sea, simplemente yo puedo matarlo con Zara O podemos dejar a Zara más vida Esa es la jugada O dejo a... bueno, es que realmente solo hace dos Todavía merece la pena con Zara Vale, es un 3-4 Bueno, esto sobre ha quedado 3-4 y esto con un 1-1-4 No, un 3-2 y un 1-4, no, yo creo que sí, que es mejor un 3-4 Que además tiene una habilidad muy chula Ahora, si me juega Arturo, pues tengo aquí a Odile Le puede hacer mucho daño a ese Arturillo ¿Qué no? Pues vamos con el Gran Reino Muerto, que para eso está en el mazo Y ganamos ya un montón de ventaja Eso es lo que va a Odile usar para matarlo Perfecto Perfecto, te lo compro Y ahora aquí juego esto Adivino un bicho y es que no va a ganar ya Y ahora mira a la mesa Y el daño, gratis Vamos a matar Lo vamos a matar porque Si no me limpio lo mato al general Y si me lo limpia Pues fue un town gratis Está todo bueno Eso era posiblemente de los peores que podía pasar Pero bueno, que tampoco pasa nada No tengo la tal, ¿no? Estos son... Pero bueno, no tengo la tal Yo creo que esto me va porque te la dejo Y encima la gola Y ahora que así ¿El bicho que tengo con costa 6? Pues lo ayudaría bastante Las cosas como son Pero yo creo que lo mato Empieza aquí en el bicho Inteligente Esto ya es suficiente No he visto ni a un zombie Vamos a echar Y ya está ¡Victoria! Bueno, pues mira Contra Imperial Midrange No va mal Se le puede ganar Yo creo que ya simplemente viendo Que se le puede ganar A Imperial Midrange Con este mazo Es jugable ¿Vale? No sé hasta qué punto Va a ser de los mejorcitos Pero si tenéis vuestro Negromante Midrange De Chrono Genesis Son muy poquitas cartas nuevas Yo recomiendo que Si os habéis gastado vuestros recursos En la clase Negromante Por lo que os gusta Seguid jugándolo ¿Vale? Si os gustó el vídeo Podéis darle a like Podéis seguirme en Youtube O en Twitter Para saber cuando subo un nuevo vídeo Muchas gracias Por pasaros por mi canal Como siempre Y suerte en vuestro camino Viajero Adiós Y suerte en vuestro camino